Otro golpe al zoológico municipal, o lo que queda de él, fue el fin de semana. Un hombre iba con sus perros recorriendo las instalaciones del Parque Independencia. Los perros ingresaron por un pozo a la cueva de los guanacos, a la jaula, y atacaron a los animales. Uno de ellos, así lo vemos, quedó gravemente herido. Minutos después tuvo que ser sacrificado por los veterinarios de la municipalidad. Desde las agrupaciones proteccionistas, más allá de repudiar al inadaptado que iba con los perros por el parque y que permitió este ataque y luego escapó del lugar, también repudiaron la situación que todavía está atravesando el predio del Parque Independencia. Fue una tragedia, una masacre y algo que, insistimos, se podría haber evitado. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué sucedió? Nos enteramos por unos vecinos que estaban paseando por el Parque Independencia, que unos animales, dos perros con dueño, habían ingresado al recinto de los guanacos y habían atacado a uno en particular. A partir de ese momento no se encontraba seguridad en la zona, por lo que llaman al 911, y más tarde sí se hacen presentes personal de seguridad del parque y la veterinaria del zoológico para asistir al animal. El animal tuvo que ser sacrificado al ver las graves lesiones que presentaba y que hacían inviable que pudiera seguir viviendo. ¿Ustedes entienden que se podría haber evitado desde el punto de vista de resguardar mejor el perímetro, de tener algún elemento un poco más acorde? Pero claro que sí, está clarísimo que no existen las normas básicas de seguridad para poder darle la integridad necesaria y la seguridad básica a los animales. Nuestra preocupación parte no solamente, bueno, en vistas de lo acontecido, parte a raíz de que el convenio firmado ya en el año 2012, por el cual se establece que se trasladen a todos los animales silvestres, que son específicamente de la parte del zoológico al Complejo Ecológico América, uno de nuestros planteos es que se le dé celeridad al tema, como para poder concluir de una buena vez con el traslado total de los animales. Y también nuestra duda y nuestra gran inquietud es qué va a pasar con los animales de granja que no van a ser trasladados. Lo que estamos solicitando en este momento es que se haga efectivo un traslado pronto y urgente de estos animales de granja que aún permanecen en el lugar y que sabemos, por lo visto y por lo que pudieron observar todos los vecinos a través de las imágenes que difundimos, es que no están resguardados y que no pueden velar por la seguridad de ellos.